Uno de los propósitos para la Facultad de Ciencias de la Salud ha sido lograr que todos los programas de pregrado se encuentren por encima de la media nacional en los resultados de SaberPro. Para ello se ha implementado una estrategia desde el año 2017 que busca formar y fortalecer los procesos de educación con calidad a través de los diferentes áreas disciplinarias. Para la Facultad, el tener estos buenos resultados en SaberPro en los diferentes programas permite dar cuenta del impacto que tienen nuestros profesionales de la salud en territorio. De 99 universidades que presentaron la prueba, nosotros ocupamos hoy el puesto número 9, la única universidad pública de la costa en este ranking. Este logro es un reconocimiento al trabajo que realizan los docentes del programa de psicología por su entrega, pero sobre todo a esos 71 estudiantes que presentaron la prueba el año pasado. El resultado de su formación se ve en este ranking en el que hoy nos ubica en el noveno puesto. El programa ha obtenido el octavo puesto en las pruebas SaberPro. Es un logro maravilloso, dos noticias muy bonitas para el programa. Seguimos trabajando en alta calidad el programa porque empezamos el proceso de acreditación. Nos dieron la buena noticia de la renovación del registro calificado por siete años. La Facultad de Ciencias de la Salud tomó muy en serio la preparación de los chicos en SaberPro y se tiene varios frentes. Uno es un curso de preparación que está enfocado básicamente a que los muchachos conozcan el tipo de prueba. Y otro frente que tiene que ver desde primero a último semestre, donde cada semestre se va haciendo con los docentes un acompañamiento en lo que son la lectura crítica, la fundamentación escrita y bueno, algo también de racionamiento cuantitativo. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.